En Hora con el Corazón Radio, preparamos nuestros corazones para celebrar la gran fiesta del 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Esta es una oración para pedir alguna gracia a la Virgen de Fátima y se recita durante tres días. Es el triduo para pedir gracias a la Santísima Virgen de Fátima. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio. Hasta el fin de mi vida. Amén. Altísimo Dios de todo lo creado, en quien creo, espero y amo sobre todas las cosas, y a quien me pesa con gran dolor de haber ofendido. Te ofrezco, Señor, por medio del corazón inmaculado de María, todas las obras y sufrimientos de este día y de todos los días de mi vida, para reparar por mis propios pecados y por la conversión de los pecadores. Te ruego, Virgen Santísima de Fátima, me ayudes en los momentos difíciles de la tentación y en la hora de mi muerte, para que goce contigo las delicias del cielo. Amén. Día tercero Virgen de Fátima, mensajera de amor y paz, blanca como tu pureza, perpetua virginidad, como hijos que te amamos, queremos reparar las ofensas que hieren tu inmaculado corazón con una salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos comprometemos a rezar todos los días el Santo Rosario, porque sabemos, Madre bendita, que es tu deseo. Confiamos, Madre de Dios, y Madre nuestra, en tu poderosa intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Virgen de Fátima, si es la voluntad de tu divino Hijo, concédeme la gracia que te pido en este triduo. ayúdanos madre a vivir siempre en la fe, esperanza y caridad. Amén. En Hora con el Corazón Radio, hemos orado en familia, en este triduo a la Virgen de Fátima. Amén.